Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Decenas de integrantes del Foro Cívico México Laico se sumaron esta tarde noche a la protesta para la aprobación de 25 iniciativas de ley así como el endeudamiento de 5 mil millones de pesos La libertad de conciencia y la libertad de la región Lo cual, repito, utilizando la luz de la palabra Advertir que se va a reformar necesariamente el artículo tercero constitucional porque está implementando otro tipo de libertad Libertad es entre conmigo, porque basta nada más hablar de libertad de convicciones éticas Hablar de libertad de convicciones éticas solo porque las convicciones del Estado tendrá que definir qué convicciones son éticas pero al hacerlo se convertirá en juez de las convicciones personales Por ejemplo, no es lo mismo libertad de prensa que libertad de prensa ética porque esta última pone en manos del Estado la calificación de la prensa Lo mismo sucederá en el caso de las convicciones éticas Todos los Estados totalitarios pretenden calificar Presentamos un escrito que va dirigido al diputado Roberto Baldomero Gutiérrez Dávila Presidente de la mesa directiva de la 54 legislatura del Congreso del Estado en la cual nosotros exponemos las razones por las que